y a ver probando que dice Muy buenas. Bueno, 1 de septiembre y 100% ya pensando en Wildland. Los entrenamientos se van haciendo. Esto es en verano ahora en Sevilla y cómo se puede, pero ya sí que sí, objetivo Wildland totalmente. Quedan dos meses y gran objetivo del año y a ver qué tal se da. En la casa van entrando y saliendo, algunos que no pueden venir al final, otros que se vienen. La casa va a estar llena. Somos diez. Aquello va a ser una pasada, pero el bici, a qué tal, a qué tal. Hoy salida con la bici de montaña, buscando de nuevo sensaciones y con la novedad de que nuestro amigo Adri McHughes está estrenando su bici nueva. La piedad es una piedra. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Sí. 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 ¡Vamos! 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 Bueno, pues al final lo que parecía que iba a ser un paseíto para que Adri estrenara su bici, está quedando una media ruta guapa por los Pinares bastante entretenida, la verdad. Por culpa de Javi. No te caes, yo que no hago rehenes. Claro, esto es así. Javi no hace rehenes. Bueno, pues ya estamos terminando esta rutita de domingo. Para volver a coger sensaciones, que el amigo Adrián estrene su pedazo de bici. Y lo dicho, con vistas para Wildland, con muchas ganas también de que llegue Wildland. Y también muy nervioso, por qué no decirlo. Nada, a seguir entrenando todo lo que se pueda. Entrenar para Wildland y ya está. No queda otra. No queda otra. Esperemos a ver qué tal sale la cosa. Y nada más. Aquí queda estoy. ¡Hasta luego! Y bueno, ya está bien. Nos vemos. ¡Nos vemos! ¡Gracias!